Hola, o como se dice en ruso, Privyet. Mi nombre es Alejandro y vine a Rusia desde Santa Fe, Argentina, para estudiar en Letí. Hola, mi nombre es Pablo. Vine a Rusia desde Buenos Aires, Argentina, para estudiar en la Universidad Electrotécnica de San Petersburgo, Letí. San Petersburgo es la segunda ciudad más grande de Rusia y uno de sus centros culturales, financieros y comerciales. Lo primero que me impresionó de San Petersburgo es la belleza de su arquitectura, como a la mayoría de los que estuvieron aquí. San Petersburgo para mí fue la ventana al mundo ruso. Cuando vine aquí por primera vez, mi impresión fue de inmensidad y de muchísimo valor cultural. Y para mí San Petersburgo representa la internacionalidad de Rusia. La Universidad Letí está ubicada en el Centro Histórico de San Petersburgo. Es la universidad electrotécnica más antigua de Europa, con 136 años. Como dato interesante, el inventor de la radio, Alexander Popov, fue el primer rector electo de esta universidad. Elegí estudiar el doctorado en optoelectrónica aquí, por los distintos proyectos relacionados con la biomedicina que tienen y por su fuente impronta interdisciplinaria. Elegí estudiar en esta universidad porque en ella trabajan algunos de los profesionales más importantes dedicados a la aplicación de técnicas en restauración y conservación del arte. El campus universitario está formado por 7 edificios y 11 residencias universitarias. Mi residencia universitaria se ubica cerca del centro del campus y en ella vivimos gentes de todas partes del mundo. Por contar de Siria, de Colombia, de Algeria... Mi compañero es de Argentina, pero compartimos el bloque con gente de Vietnam, por ejemplo. Música Música